México, ¿puede ser Yalá? Claro que va a ser ejemplo, ya lo es. ¿Hay pruebas? Sí. ¿Cuáles? No nos endeudamos, como lo hicieron la mayoría de los países, después de la pandemia o para enfrentar la crisis económica que auspició la pandemia. Nos estamos recuperando más pronto que otros países. Hay crecimiento, pero también hay bienestar. No hay inestabilidad política, hay gobernabilidad. Tenemos finanzas públicas estables, no hay devaluación. En fin, vamos bien. Sí funciona nuestro modelo. Y es sencillo de aplicar. Para eso voy a la ONU. Sencillo, es una fórmula muy sencilla. Se podría exportar. Sí, y aplica en todo el mundo. Es cero corrupción, cero impunidad, austeridad, honestidad y combate a la desigualdad social. Y eso se puede. Y voy a tener más tiempo, si así lo decide la gente, si termino a finales de septiembre del 24. Y como el equipo en el que estoy está bateando y está sacando carreras, y si estamos en el cuarto inning me van a tocar como tres turnos más. O sea que voy a tener tiempo de macanear más. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.